Para mí fue un shock enorme, la clínica donde fuimos no actuaron nada de una forma ética ni adecuada y finalmente ellos toman una decisión que no les corresponde. Quizás no tomen la decisión pero por negligencia causan cosas muy graves para las mujeres y para las familias. Entonces me hice una prueba de embarazo, salió positiva. Fue una decisión muy difícil, pero finalmente nos decidimos y fuimos... Bueno, yo estuve buscando en internet clínicas de Lille, salía mucho Naizet. Entonces la más cercana que me quedaba era la de la Colonia Roma. Yo pedí el servicio de pastillas por el tiempo que llevaba. Nosotros ya habíamos pagado el servicio que nos dijeron que lo más conveniente era pagar un servicio por aspiración porque era más seguro, porque ahí no había problemas de que se quedaran restos ni nada. Entonces vimos si teníamos suficiente dinero porque nos cobraban 4 mil pesos en total y decidimos que sí. A finales de diciembre, principios de enero, tuve un sangrado muy fuerte y entonces yo lo interpreté como que era mi periodo de menstruación. Panza no era la normal de una colitis porque había tenido colitis, pero nunca así, ¿no? Entonces me hice una prueba de embarazo, lo cual era solo como para descartar porque tenía un presentimiento, ¿no? Porque era casi imposible que me hubiera vuelto a embarazar. Era imposible. Y salió positiva. Y bueno, ya en el ultrasonido nos dijeron que, pues que no, que tenía casi 5 meses de embarazo y que, bueno, en la clínica que habíamos ido, pues no habían hecho nada, ¿no? No habían tocado el producto de ningún, de ninguna forma. Lo extraño es que yo estaba, salía dolorida y seguía dolorida al menos 2, 3 meses más. Este, no podía hacer esfuerzo. Tuve el sangrado que tuve en enero, me dijeron que era un riesgo de aborto, porque obviamente yo seguía mi vida normal. Yo estaba tomando medicamento y estaba haciendo ejercicio. Estaba, ni siquiera llevaba una dieta, porque habíamos planeado tener familia en algún momento, solo que queríamos hacerlo bien en las mejores circunstancias. El ICET no es la primera vez que escucho malos procedimientos médicos. Nosotros no trabajamos con el ICET, nunca hemos trabajado con el ICET, porque desde que nos plantearon la primera vez colaboración, nos pareció que no tenían un marco de derechos de las mujeres y que no estaban entendiendo el proyecto del Fondo María particularmente. Nos hemos enterado de muchas cosas, como que tienen un índice de perforaciones uterinas que es mucho más alto del que normalmente se tiene, ¿no? Y ahora esto que me dices, que básicamente es una... Pues sí, es como... No sé si necesariamente es una negligencia médica, pero es una falta de explicación de los riesgos que puede haber de tener un aborto tan temprano. La clínica de ICET yo la conocí porque ellos me pidieron que funcionara como de asesor de la clínica. Al principio, intentando que tenían una buena intención en el sentido de ofrecer los mejores procedimientos, bajo los mejores estándares clínicos. En fin, acepté y comencé a ir a la clínica una vez a la semana. La verdad es que no se está trabajando ahí en condiciones óptimas. A mí me parece que con la SENAICET todo es fraudulento. Y también me di cuenta, después de haber funcionado como asesor ese corto tiempo, también me di cuenta que además tienen otros nombres de otras clínicas que también son fantasmas. Tampoco existen. Pero los teléfonos son los mismos que ponen de Fundación ICET. Normalmente no se hacen aspiraciones antes de la semana 7. Justo porque puede existir eso que me estás diciendo. Porque a las 7 semanas es suficiente tamaño para que se pueda ver el ultrasonido. Y entonces se localiza en el ultrasonido dónde está implantado para poder hacer la aspiración y que se pueda revisar después que ya no está implantado en ese lugar donde ya se había visto. Si no se alcanza a ver el ultrasonido, no hay forma de revisar. Es muy fácil raspar cualquier cosa. Como es tan pequeño en ese momento, se raspa cualquier tejido y se cree que... O sea, es muy difícil hacer la revisión. En las aspiraciones normalmente se revisa el tejido para verificar que todo el saco fitacional está afuera, que como si ya es un momento donde hubiera un cigoto, que el cigoto está afuera, etc. Normalmente no se recomienda la sedación general para las aspiraciones, sobre todo del primer trimestre, porque no son tan dolorosas y porque la recuperación puede ser más... pues no sé cómo es, innecesariamente complicada un poco, ¿no? Entonces, también para tu estar consciente mientras estás haciendo la aspiración y saber qué se está haciendo. Gracias. 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 Gracias.